¡Hey! ¡Muy buenas a todos chicos! ¡Bienvenidos un día más al canal! Mi nombre es Minimo y hoy estamos en un nuevo vídeo con RSP de FR con el coche camuflado de la Guardia Civil, que es un Seat Exeo y como veis estamos delante de un Eroski Center de Sarrera, no sé si es de algún pueblo Si es de algún pueblo, de verdad que pido disculpas por no saberlo, ¿vale? Como ya sabéis, lo he cogido todo de M-Mods y el coche es de Carlos Luka y Grace Y vamos a colocar el radar, vale, lo he puesto a 70, pero vamos, que como alguno supere los 70 lo voy a colocar aquí, que por lo menos... Y si nos salta uno, estamos aquí con el radar, ¿qué tal, Robert? ¿Podrías ir al Sente y comprar unos cafeses, sabes? Y esas cosas... No me mires así, tío, es que hay que venir preparado ¿Y esa foto? Uy, sí, parece el coche de mi supervisor Bueno, miraremos para otro lado, ¿vale? Uy, el búfalo ese iba muy rápido, ¿eh? Y es que frenan, parece que hayan visto... Bueno, vamos a ir a por ese No vamos con... con alarma ni nada Hay que hablar con sirenas, pero... ahora sí Hombre... chaval, vente para acá Ahí estamos... ¡No! ¡No, no, no! Que me he equivocado, que me he equivocado No me lo puedo creer Para un coche que paro y la que estoy liando Espérate, a ver, si él se pone aquí, a él ahora me sigue Estupendo Y es que mirad, vamos a colocar esto No me gusta que veáis siempre este menú Pero creo que la situación lo requiere Vamos a poner esto Vamos a poner... Eso, ahí, ahí está, veis Alto guardia civil Sí, es que... Vale, nos bajamos Bueno, mira, déjame la documentación Ahora estamos, perfecto Vale, John... Perfecto A ver... Ah, pues está todo en orden Vamos a preguntarle ¿Ha bebido? ¿Hay alguna razón para que vayas muy rápido? ¿Me aburro? ¿Me aburre ir rápido? No, 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 no A ver, control de alcoholemia, caballero Es que, a ver, ha sido a toda velocidad O sea, es que te he visto yo Uy Bájese del vehículo Si es tan amable Ahí What the fuck? A ver, caballero Esto es muy... esto es muy sencillo Le voy a colocar una multa De unos 500 dólares Vale, por ir bebido Esto, para empezar, ¿eh? Lo estoy disfrutando, Roberto Tú me ves como disfruto Si es que... Mira, mira, mira Es que te inclino la cabeza Ahí, perfecto Una firmita Estupendo Y dirás, ya está No, 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 no Esto no Vale, hala Ya os podéis ir Aunque va borracho Lo tendría que conducir la chica Pero no pasa nada Mira, se ha enfado a la chica Te he fastidiado Eh... Roberto, súbete En la parte trasera no, ¿vale? Hostia, qué macho No creo Señorita A ver, vamos a ser buenos policías ¿Vale? Vamos a ser buenos policías Señorita, señorita Escúchame Señorita A ver, que como comprenderás Déjame su documentación Pero usted no puede ir por aquí Porque la van a atropellar Entonces Es concejal Pues mira, con más razón me lo pone Le voy a llamar a un Uber A un taxi no Le llamo a un Uber Y... Eh... Pues ya está Lo único que el Uber Parece que se va por la parte Pero bueno No pasa nada Y se espera usted aquí, ¿eh? Venga Roberto Nos vamos Que tenemos que continuar Con nuestra labor De multar a la gente Vale, chicos Volvemos a estar En el mismo punto de antes Y nada Colocamos el radar Lo tengo colocado A 70 Por ahora estos servicios No los vamos a hacer A 75 El búfalo A 72 Colocamos las luces Uy, espera Ese sitio es maravilloso, ¿eh? Ese sitio es maravilloso Es el búfalo blanco Es que no lo pillamos, tío Es que no lo pillamos Vale, aquí está Vale Nos colocamos aquí A ver, chicos Sígueme ¿Te quieres seguir? No, 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 no Sígueme Por favor, sígueme Vale, es que Fijaros lo que vamos a hacer, ¿eh? Esto está mal hecho O sea, es que viene la 4x4 detrás Bueno, da igual Que se ponga aquí Perfecto A ver si lo puedo incorporar Ahí, estupendo Vale, vamos a comprobar A ver Bájese del vehículo Caballero Hola Necesito la documentación ¿Dónde va el camión? Michel de... What? Pero si es linda ¿Por qué me sale un tío? La licencia se le ha caducado Vamos a colocarle una multa Mientras le hago una prueba de alcoholemia Una multa de unos 2.000 dólares ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué puedo? Esto siempre mola Ahí estamos Es que mirad que guapo Vale, no ha debido Eso está guay Pero la multa se la lleva igual Y obviamente Se va a ir en un taxi Porque el coche se queda aquí Ya os lo digo yo Que podría conducir sin... O sea, podría arrestarla Pero bueno Ya le llamarán Para que vaya a declarar A comisaría Vale, por allí viene el taxi Y el coche este Lo que vamos a hacer Es... Para empezar Vamos a limpiar el tráfico Y... Me gustaría Que me digan de quién es Ah, para que esté robado ¿Sabes el coche? No, pero en principio La licencia está caducada Sí, exactamente Vale, pues nada Pues ya estaría todo Venga, Roberto Vámonos ¿Qué haces ahí? Roberto, Roberto Por aquí, por aquí Ven por aquí Bajo Ahí estamos, Roberto Venga, vamos a continuar patrullando Vamos a ir más lento Es que parece ser que se ha bugueado esa zona Pero ya está Vale, no sé qué ha pasado Pero indica... Indica en código 3 Eh... Con armas O sea, parece ser que han reportado Que hay un sujeto con armas y todo Nos metemos por el aeródromo Buah... Roberto, prepárate Vale, ahí está Ahí está No creo que sea para tanto Pero bueno Pero si eres un payaso Roberto, ni se te ocurra disparar Que nos conocemos Roberto, que nos conocemos Hola, caballero Bueno, que nos han comentado Ahí está Roberto, preparado Que mira que nos han comentado esto ¿Está usted bien? ¿Está usted bien? Eh... Estaría más cómodo si dejas el machete Es concejal Puso así Madre mía, ¿cómo está el payaso? Eh... Mira, caballero Date la vuelta ¿Ves qué fácil ha sido, Roberto? Es que siempre buscas la violencia Y no, mira Ala Y ahora encima Vamos a pedir que se lo lleven Es que no lo vamos a hacer ni nosotros No, no Roberto Se lo llevan Tú no Tú no te lo llevas Bueno, pues yo me llevo el coche Hombre Este es el segundo coche que me robas en el día de hoy Hasta luego, Roberto Vale, pues vamos a continuar sin Roberto Es una lástima Porque la verdad es que estaría guay patrullar con él Pero no pasa nada Ahora lo que vamos a hacer es colocarnos en un punto para hacer coche radar Que me gusta Es que esto me ha gustado, eh Y tengo el sitio perfecto De hecho, si venimos por aquí Algunos centímetros más tarde Vale, chicos Colocamos el intermitente porque vamos a girar aquí Parece ser que ha habido un accidente de un animal Pero bueno, no pasa nada Y... Y... Fijaros, eh Como soy Preparamos ya el radar Ahí está ¿Qué cojo? ¿Cómo que dicen? Hola, pues nada Que Roberto se lleva el coche Pues lo que os decía, chicos Colocamos el coche aquí Que no se nos ve Y... Fijaros La magia De hecho, si luego tienen alguna alerta o algo Nos sale, ¿sabes? Eso está guay Mientras esperamos a que se haga algún servicio Que eso siempre... Licencia suspendida El... El rojo, ¿no? El rojo tiene la licencia suspendida Hombre Colócate aquí Colócate más aquí No, no, no Sígueme Sígueme Que tú lo aparcas fatal Venimos aquí Bueno Perfecto Y para asegurarnos Fijaros, chicos, eh Para asegurarnos Estos conos Que tienen luces Nada Colocamos un par así Para que se vea Que es un coche de policía Bueno, esto es un fallo No os preocupéis Y vamos a hablar con esta persona Bueno, necesito La documentación Señorita Regina Carteo Prueba de conducir Ha bebido un poquito Pero no lo suficiente Y, bueno Le vamos a poner una multa igualmente De unos 500 dólares Que, por cierto No sé si esto Documento ¿Por qué se le ha caducado la licencia? Esta señora me está vacilando Vale Vamos a dejar como una alerta Porque soy así de especial Y ya está Venga Que ya se puede ir Vale Nos ha salido un aviso De un robo Vale, tenemos Están unos 3 kilómetros Y tenemos unos 50 segundos Para llegar Buah, pues no sé si llego, eh De verdad que no sé si voy a llegar Lo vamos a tener complicado, eh Como muchos y eso Pedimos que venga El helicóptero Pero no sé si nos va a dar tiempo Sinceramente 2, 1 Y nada Se escapan Los sospechosos Han conseguido escapar Bueno, han conseguido escapar Pero aún tenemos la posibilidad De llegar y alcanzarlos Vale Ahora mismo Los han perdido De hecho Voy a ir sin sirenas Por si los vemos Míralos Vale, espérate Voy a pedir refuerzos Vale, es que uno Uno se me ha escapado por aquí Uno lo tengo aquí ya Venga Tú, tú, tú Encima este es el que tiene la mochila Así que No Es que estoy por pedir el helicóptero Voy a pedir el helicóptero No Vale, están llegando todos los coches Pero es que ninguno Cabe una leche No ¿Qué haces? Loco No me lo puedo creer Compañeros Que lo tenéis ahí Vale, mira Justamente han alcanzado al otro También ¿Por qué hay tanta gente aquí? Venga, saltamos Ahí estamos Es que me van a hacer pedir más refuerzo No Eh, tío Eso Venga que se lo encuentran Ahí, ahí, ahí Os veo Ahí os veo Aquí me corre ¿No la chica? Vale, ahí Tenemos a uno, eh Lo de tienes tú Vale Después de ver tanto alerta cobra Esto me va a servir Bueno, no es un buen coche Pero bueno Oye Algo me llega Alto policía Necesito que se Necesito que salga de ahí Se lo devolveré el coche Súper bien Bueno Lo hablamos luego Lo de lo súper bien Porque es que Tengo que meter el coche por aquí Vale, es que uno ya lo tiene detenido El helicóptero está por ahí Esto no tira Si es que esto no tira Vale, menos mal que el helicóptero lo tiene localizado, eh ¿Dónde está? Ahí está Hostia, hostia, hostia Que se me va el coche Que se me va el coche Bueno, no tira más el coche Venga, venga, venga Vamos Hostia, que este tiene un arma, eh ¿Dónde está? Tú Al suelo Venga Has tirado el arma Que te he visto ¿Dónde está? O sea, la puedo coger Eh, pues no la puedo coger Vale Y lo restamos Y ya estaría Pues nada, chicos Espero que el episodio os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Con más y mejor Un saludo Hasta el siguiente vídeo Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video